En el Ministerio Público, a través del Procurador Provincial en Armenia, Juan Carlos Sandoval Izquierdo, determinaron levantar la suspensión provisional al alcalde del municipio de Calarca, Luis Alberto Balcero Contreras, ya que para la Procuraduría no existen los requisitos para prorrogar esta medida, en contra del mandatario y de su secretario administrativo, José Huil del Garzón. Por tal razón, hoy en medio de aplausos, el alcalde y su secretario administrativo regresaron a sus puestos de trabajo. ¡Aplausos! Con el desarrollo, el empuje que realmente requiere. A CNS Noticias Quindío dijo el alcalde sentirse tranquilo y que tras la difícil situación que debió afrontar, debe continuar los procesos administrativos en Calarca. Hay muchísimas. Yo creo que una parte importante y fundamental es la armonización muy pronto del plan de desarrollo para poder ejecutar esos programas, el plan básico de ordenamiento territorial que es fundamental, obviamente, para el desarrollo del municipio de Calarca, y la reactivación económica que se debe empezar a dar atendiendo la situación del COVID. Eso sí, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y atendiendo todas las medidas de bioseguridad que ha ordenado el Gobierno Nacional. A CNS Noticias Quindío dijo el alcalde sentirse tranquilo y que tras la difícil situación que debió afrontar, debe continuar los procesos administrativos en Calarca. En este caso, el alcalde y uno de sus funcionarios fueron apartados de sus cargos mientras cursó la investigación por presuntas irregularidades en la firma de dos contratos que se materializaron para la atención de la emergencia del COVID-19 en el municipio de Calarca. Gracias, gracias. Gracias, buena mano.